Cuando la ignorancia es atrevida, solo queda reír. Tal cual lo hizo Alondra García Miró al enterarse que deslizaron la información que se había retocado el rostro. No sé qué está pasando en las redes que me están escribiendo. ¿Qué te has hecho en la cara? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Si me he levantado hinchada en la mañana, porque era demasiado temprano y me había ido a dormir demasiado tarde. Entonces si uso este filtro, que mire en mi boca, que hasta cuando lo bajo y lo subo, igual sigue grande, no significa que me haya hecho nada. ¡Exacto! Hoy en día existen diversos filtros en las redes, los cuales son muy utilizados por los personajes de la farándula, con los que te puedes poner la piel terza como la de un bebé, perfilar la nariz, afinar el rostro o poner tus labios carnosos, tal cual lo hizo la ojiverde. ¿O es que acaso pensaron que las declaraciones de Leslie Stewart hace unos días en nuestro programa eran ciertos? Además, ¿quién me ganó? ¿Alondra? ¿Alondra dos tí... Oh, lente de contacto, pues. ¡No! ¿Sus ojos son de vidrio? ¿Eso es lo que estás diciendo? Y esas pestañas también son de vidrio. ¡No! ¡No! Sorry con excuse me, pero eso fue una bromita, porque los ojos de Alondra son naturales, herencia de su padre. Pero para certificar que su rostro es el mismo que cuando nació y no se ha realizado ningún retoque, vamos a comparar sus fotos desde que era un adolescente. Como se puede ver, tiene la misma forma de ojos, los mismos fómulos, hasta los mismos labios, delgados arriba y gruesos abajo. Lo que sí se retocó fue la forma de las cejas, pero después todo sigue igual. Como ella misma dice, el pasar de los años, como a todo ser humano, han hecho que se vea más madurita, más guapetona. A eso sumado, que el maquillaje te hace ver diferente. Tal cual, y como he sido siempre, solo que probablemente un poco más grande, porque tengo 10 años más. Bueno, chicas, este es mi filtro en la mañana, solo que acá le vas cambiando, ¿ves? Por lo visto, estos filtros incluso han llevado a que cirujanos se lancen a asegurar que Alondra se había sacado hasta las bolitas de bichad, para que su rostro se vea finito. Bueno, bien dice el bicho, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque te pueden hacer patinar. Ahí está la respuesta, señores, simple y puntual. Quiero contarles que se han hecho pericias clínicas sobre la membrana ocular de los ojos de esta jovencita. ¿Y Alondra? Sí, así es. Hemos visto su iris. Patricias. Si queremos que... Son naturales. Tus ojos son absolutamente naturales, hijita. ¿Y tu carita se ha hecho algún retoque, sí o no? Bueno, con el tema de la gente en contacto, ya se pasó. Quiere que ir a tocarme un trono, está difumando. Lo único que tengo es para medida, porque eso sí se recontra, se gatona, entonces no veo nada. Pero de ahí que fija la lente de concepto y color, nada que ver. ¿Y tu rostro se ha hecho algún retoque? Mi rostro... O sea, es obvio que a los 18, 19, cuando entré a la televisión, era mucho más chiquita. Entonces, mi cara, mis cachetes eran... No sé, me imagino que hay un tema de colágeno que se va perdiendo con el tiempo y que el rostro se va afinando. Ya tengo 18, o sea, con 10 años. Alondra, no les hagas caso. Eres muy bonita, eres demasiado bonita, eres perfecta y tu belleza traspasa la televisión, traspasa pantallas, traspasa todo lo que quieras. Así que afuera esos comentarios, que siempre van a...